Es crítico el estado de salud de los niños que sufrieron quemaduras al incendiarse su vivienda en Alvarado. Belén Palmero Sexome, presidenta de la Fundación Michuimau en el estado, señaló que el niño de 11 años presentó problemas en el riñón porque su piel no drenó al momento de la quemadura. Por su parte, la infante de 7 años ha registrado varios paros respiratorios. La niña tuvo muchos paros, entonces no sabemos si ya cuenta con algún daño neurológico. Al tener tantos paros respiratorios puede haber complicaciones. Entonces vamos a esperar a ver cómo continúan los niños para ver si se toma la decisión de trasladarlos ya sea a Estados Unidos o fuera del país. Eso vamos a esperar a ver qué dice la familia y vamos a esperar qué dicen los médicos. La niña tiene el 90% del cuerpo quemado, el niño tiene el 80% del cuerpo quemado, quemaduras de segundo a tercer grado. Lo grave aquí es que también inhalaron mucho humo, tardaron mucho en sacarlos también porque no tenían la manera de cómo sacarlos. Advirtió que podría haber complicaciones pulmonares en ambos menores e incluso bacterias, pero siguen siendo atendidos en el IMSS de Veracruz. El problema es que ya llegaron muy graves al hospital, tardaron mucho en atenderlos. Bueno, por este tema que los mandaron a Alvarado, de Alvarado a Lerdo, de Lerdo a Veracruz. Entonces ahí se perdió mucho tiempo que yo creo que no habían visto la gravedad en la que se encontraban los pacientes. Hubiera sido más fácil y más rápido trasladados a Veracruz, pero bueno, se perdió mucho tiempo. No importa, atendieron a los niños, pero con casos así, con casos tan graves hay que atenderlos demasiado rápido. Confió en que salgan adelante y logren mejorar su calidad de vida. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.